Por primera vez en 7 años, esto va a ser posible. Por al menos así parece. En la antigüedad, los habitantes de Ultramegalópolis aprovecharon toda la luz de Necrozma, al punto que llegó a ser la figura negra que conocemos hoy en día. Pero si logra fusionarse con Sol Galilunal a la luz que producen estos dos Pokémon, logra hacer que él desate su poder verdadero y se convierta en su forma original, Ultra Necrozma. Y parece que Ultra Necrozma va a regresar. Ahora, esta es la primera vez que Ultra Necrozma se puede utilizar, se podría utilizar desde hace casi 7 años. En noviembre de 2017 es cuando salió Ultra Sol y Ultra Luna, que obviamente es como un guiño hacia Ultra Necrozma saliendo del Sol y de la Luna, Sol Galilunala. Pero la cosa de esto es que desde entonces ningún otro juego ha estado disponible. Sí que ha estado disponible en tanto en Escudo y Espada como en Escalata y Púrpura, tener las funciones, dígase Merena Crepuscular y Alas del Alba, con los respectivos Necrozmas fusionados. Pero nunca había sido posible otra vez tener Ultra Necrozma desde Ultra Sol y Ultra Luna. No había tenido, no había un chance en absoluto de esto. Ahora ustedes dirán, ¿por qué de moda estoy diciendo que esto viene tan seguro? A ver, obviamente no puedo asegurar nada que no sea denunciado. No es el punto de este video. Pero lo que sí es que el día de ayer se cambiaron varias cosas en el código y eso incluye que empezaron a modificar ciertas cualidades de Necrozma, de Ultra Necrozma específicamente. Y lo que hicieron es que Ultra Necrozma no sea transferible, ni que Ultra Necrozma sea enviable a Pokémon Home. Lo que eso suelen hacer para Pokémon muy especiales o que están en transiciones o estados especiales particulares. Por ejemplo, los Pokémon de Alga y Palga de Origen, que son Pokémon muy particulares, no logran pasar a Pokémon Home. Cuando uno tiene un Pokémon Mega evolucionado, misma situación. Cuando tiene una reversión primigenia, misma situación. Entienden por dónde va la cosa. Ultra Necrozma es una situación parecida a una Mega evolución. No realmente es eso, pero sí que es un estado temporal de Necrozma, por lo que probablemente vaya a ser la misma situación o como lo vayan a querer abordar de alguna manera a Necrozma. Y probablemente algún tipo de energía se vaya a requerir en este caso. Hay que ver cuál sea el rollo, pero ya veremos. Es posible que lo que quieran hacer es la misma energía que uno utilizaría para fusionar a Necrozma con Lunala o a Necrozma con Solgaleo, sea la misma energía que se utilice para transformarlo en Ultra Necrozma. Eso no lo sé. Sinceramente es una cosa que estoy meramente especulando. Pero se preguntarán, bueno, ¿qué es lo que podríamos esperar entonces de que venga Ultra Necrozma? Número uno, se ha confirmado que Necrozma como tal va a debutar Shiny. Y al hacer a Necrozma Shiny y fusionarlo con Solgaleo y un alas sin forzar cuál de lo sea, va a convertirse en Melana Crepuscular o alas del alba Shinies. Y por ende, al hacer la conversión hacia Ultra Necrozma, también sería Ultra Necrozma Shiny. Por lo que toda esa línea, no voy a llamar evolutiva, pero toda esa línea estaría saliendo Shiny de buenas a primeras de golpe, lo que es bastante genial. Y para quien se pregunte, no, no es necesario que Solgaleo y Lunala sean Shinies, no tienen nada que ver en esto. A pesar de que están utilizando sus cuervos para convertirse en otras formas, son un mero accesorio para Necrozma realmente. Pero bueno, se preguntarán ustedes qué tan bueno puede ser algo como esto, porque me está diciendo que es súper bestia. De hecho, en los host principales, en las alturas, cuando salió Ultra Necrozma, el único que lo superaba era Mega Rayquaza. Y no sé qué tanto ha cambiado eso de entonces. No he revisado estadísticas, pero el punto es que si él está un pasito abajo de un Pokémon como Mega Rayquaza, claramente es una transformación bastante poderosa. Por más temporal que sea o lo que sea, sigue siendo muy poderoso. Y piensen en todo lo que Mega Rayquaza ha influido en términos de cómo funciona. Así que si quieren hacer que esto funcione como una Pseudo Mega, pues la verdad es que podría ser muy interesante en cómo lo quieran abordar, o los busteos que quieran dar con eso, las posibilidades de batalla, etc. Aquí estamos viendo los números. De hecho, gracias hasta GoHop. Y van a ver que este amigo Maxen 5293 de PC, lo que ya les dice mucho, estoy seguro. Pero bueno, tiene un ataque a base de 337, una defensa a base de 196, que es bastante sólida. Es más, es muy, muy buen número. Y 200 de estamina. Es una pared, una auténtica maldita pared. La cosa es que cuando uno tiene estadísticas de este estilo, empieza a valer madres lo que le pongan de movimientos, porque cualquier cosa que tenga lo va a usar bien hasta cierto grado, en términos de Gyms y Raids me refiero. Así que si le ponen un set que sea medianamente dragón y un set que sea medianamente psíquico, este man se puede aprovechar y apoderar del gremio de dragones o de psíquicos decentemente y fácilmente. Ahora, aquí está el problema. En ambos lados tiene un montón de competencia. Sin mencionar que hay dragones psíquicos que existen, que hasta mega evolucionados pueden ser, como Megalatis y Megalatis, que también van a ser competencia para él, por lo que le va a tocar difícil la competencia de Ultranecrosma, pero, oh por Dios, si esto logra hacer desatarlo como pueden desatarlo, este man puede cambiarlo todo en términos de batalla. reitero, piensen en cómo Mega Rayquaza ha afectado en cómo ciertas personas eligen ciertos Pokés y ciertos otros no, la cantidad de gente que solo por Mega Rayquaza le ha subido el Pokémon como tal o ha buscado farmearlo o ha buscado, etc. Esto puede ser una situación muy parecida. Más porque, reitero, si lo trabajan bien, podrían terminarlo haciendo como un tipo de pseudo mega evolución en términos de funcionalidad del juego y eso puede también ir muy lejos adicionalmente, lo que nos deja con una preocupante, pero bastante genial sensación al final del día y si es que de verdad van a desatar a Necrozma de esta manera tan salvaje entre el Go Fest, esto promete muchísimo. Pero obviamente por ahora solo puede contar como especulación, porque de momento no hay manera de asegurar las cosas, pero sí que es extraño que hayan modificado un Pokémon que es una forma de un Pokémon que va a salir bastante pronto. Además de todas las sospechas que hay sobre las fusiones y pues este sería el siguiente paso, literalmente es el siguiente paso natural después de Merena Crepuscular y Alas del Alba, Ultra Necrozma. Y reitero, sería la primera vez que lo vemos en 7 años, bueno, 6 años y resto, casi. Y la pregunta para concluir este video es la siguiente, ¿Ustedes creen que vayan a liberar todo durante esta season del Go Fest que está por venir? Díganse que Necrozma empieza a salir primero en los primeros lugares, luego empiecen a liberar el rollo de las fusiones y luego nos tiran Ultra Necrozma para el Go Fest global y hagan pum, pum, pum durante toda la season. Eso sería increíble, pero ¿creen ustedes que Niantic tenga lo que necesitan para poder hacer algo así? Vamos a los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!